¿Sabrás? Porque gritas mucho cuando pierdes. ¿Y qué? ¿Y por eso? ¿Y por eso? ¿En serio? Ah, y también te denuncié, pero bueno. Claro. Y espera que te denuncié este también. Denuncia. A ti no... ¿Contenido engañoso o con spam? ¿Inapropiado o infita al oído? ¿Es broma? Sí. ¿Te vas a recargar por qué? Bueno, ya, ya lo he hecho y me he hecho locura. Pero lo del patio ahora no me expulses porque te voy a remontar. ¿Pero qué hablas? ¿Qué hablas? Si tú no le revientas ni a las focas. No le revientas ni a Doraemon, imagínate. Así, no has visto como jugó. ¿Y te has visto como jugó yo? ¿Qué te has apoyado? Hay mucha gente de cabezón. A ver si aprendemos a ver vídeos. No solo lo mismo insultarme. Nada, tío, déjalo. Oscar es especial. Déjalo que se vaya a la mierda. No. Porque viene por tu pueblo. Ah, claro, tú puedes, ¿no? Porque tú eres el mejor del mundo. Yo cuando he dicho que sea el mejor del mundo. Chaval, ¿dónde vives? Pero que no te lo vais a decir que te lo vas a decir. Porque si no, iríamos a por él a reventarle la cabeza. ¿Qué vais a hacer los dos contra mí? ¿Pero quién te crees? Yo quién me creo. He dicho que no hagáis los dos a por mí. ¿Qué va a traer a sus amiguitos el pechinto? ¿Qué va a traer a sus amiguitos el primero de bachillerato? Seguridad. A ver, ¿desde cuánto llevas jugando, máquina? Yo he de la temporada, no, pero bueno. Y hasta que tienes... En la temporada 1, tú también, o sea, que te callas. ¿Dónde está el caballero oscuro? El caballero oscuro lo quiero, por favor. ¿Tienes el caballero oscuro? No, no, porque yo no me gastaba en tonterías. Ah, qué chaval. Entonces, en la temporada 1, en la carrera de 15, Diego. Y si no me crees que sea de la temporada 1 y otro, puedo demostrarlo. A ver, le mostro. No sé, salí de la partida, yo... No me lo creo. ¿Te crees tan bueno? No te creas tan bueno, porque la pasa de mucha gente. Se enfrenta contra mí y se crea muy bueno, y luego lo reviento. No te creas bueno. Hazme caso, no te creas bueno. A mí me he pasado muchas veces. No te creas bueno. Bueno, a mí me ha pasado uno contra uno, si no, pues te pasa. Vale, pues yo te lo voy a echar, pero no te creas bueno. No, para que me puedas ganar tú y te puedo ganar yo. O sea, no te creas bueno porque... O sea, ¿eh? ¿Por qué no? No, yo déjalo, déjalo. Hola, qué pruebas, sí. Mañana harás un directo de Minecraft. Lees mi interior mensaje, agrédame, agrédame. Fortnite, please, si te doy mucho apoyo. Luego un ordenador, leer el anterior mensaje. Oye, 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 oye. What the fuck? Me he pasado la gente. ¿Cómo se puso? No, no le puso, no le puso. Le voy a hacer uno contra uno, a ver si está bueno o cómo se ve. Mira, chaval. Tampoco es que sea ahí lolito, ¿eh? Ah, esto es un noable, esto es un noable. ¿Y yo cuándo he dicho que soy lolito, niña? No, pero eso que eres muy bueno y que me ibas a reventar. ¿Qué te vas a reventar? ¿Qué lo toqué? A ver si puede grabar. Claro, claro. ¿Lo tengo grabado? ¿Y lo tengo grabado? ¿O qué es que lo tengo grabado? Vale, tú grabalo, no me da igual. Si lo tienes grabado, tampoco de muestra no tenemos. Yo también lo tengo grabado ahora. A ver, ¿qué cuánta gente te ve? A ver, dímelo. Tampoco ahí voy todos los días, ¿por qué sucede? A ver, ahí no hay un año. ¿Qué te crees? Si yo subo directo los viernes, ya está. ¿No te creas? ¿No te creas que yo tengo grabado muy activo? Yo tampoco. Ah, pero yo tengo un su muestra de tres minutos. No lo tengo activo. ¿Dónde? Por el simple hecho de que eres suya, no como tú ni lo tratas, que en el estudio ni hace nada, igual insultando a chavales que no puede leer. ¿Por qué no te creas que me va a pasar? ¿Por qué no te creas que me va a pasar muchas veces? No, no, no. No, no, no. No, no. Que me va a pasar muchas veces. No, no, no. No, no, no. No, no. Acháame chavales, no voy a agregar a ninguno, ¿por qué no? Porque luego me empezáis a pegar. Bueno, cuando te salgas me invitas, ¿eh? Porque yo veo que estás salgando. Bueno, cuando te salgas me invitas, ¿eh? Porque yo veo que estás salgando. Bueno, cuando te salgas me ves del grupo y luego me invitas. O sea, es fácil. Ponme a nadie solo. Ay, no te sales, tiene miedo. Tienes 10 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Por listo! ¡Hola! Espera, FIFA 19? ¡No! ¡No! ¡Ya tiene el FIFA 19! ¡Ya tiene el FIFA 19! ¡Qué asco! ¡Jaime! ¡Jaime! ¿Quieres que yo me reventar a unos tíos que se creen los más buenos del mundo? Porque son youtubers y están grabando. Esperad. ¡No me expulséis! A ver, Jaime, ¿quieres que te invitan a un grupo y reventar a unos ratas? ¡Sí! Bueno, pues entonces no. ¿Se puede salir, porfa? ¡Sí! ¡No! ¡Ya hay o! ¡Sí! Falta un cuarto para que sean los cinco. Bueno. Bueno, yo no tengo el pase para nada, ¿eh? Bueno, veinte por ciento a los compañeros de TEN, prueba de encontrar los relojes. ¿Tú tienes esto, amigo? ¡Estás en mi sala! Jaime, yo estoy en tu sala, ¿eh? ¿Qué? ¡Ay, no estoy en tu sala, amigo! ¿Quién? ¿Quién? Que sí, impartía. Llevo no de baja. claro vamos Pablo por lo que veo es muy bueno yo también y al Pablo le puedo invitar a reventar a los ratas Pablo quieres reventar a unos ratas que se creen los mejores quieres ¿quieres Pablo? mira venga Pablo ¿ya has ganado? venga no sé del grupo nos tenemos venga salte Pablo después de esta partida Pablo después de esta partida vamos a reventarlos venga invita a mi Jaime venga a mi venga a mi Ana, tu me invitas a mi ¿Por qué está en el chat del juego? Eh, únete que estoy por el chat del juego Tú aceptan a Solif y tú, Pablo Ok Ok En la mitad Vale 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 Yo te voté, yo te voté. Yo te voté, yo te voté, yo te voté. 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 ¡Ya, ya caí, yo estoy en la casa! Mira, queda conmigo. ¡Uy, te va a buscar este tío! ¡Mira, ven! ¡Toma! ¡Estoy en la car por un socio! ¡Tengo que echar mi carta! ¡Ayudarme! ¡Chico! ¿Qué tío, que pongo? ¡Yo sin nada! ¡Yo estoy contigo! ¡Viendo a ser tío! ¡Tío, que no! ¡Que es hora de comer tío! ¡O come o que apago esto directamente! ¡Tío, esta es! ¡Adiós! ¡No me... ¡Tengo que comer ahora! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Apaga mientras que como! ¡Jaime! ¡Dentro! ¡Amocha a la escalera! ¡No! ¡Jaime! ¡Aquí! ¡Que te ha pusido tanto! ¡Ahí hay un! ¡Ayúdame tú! ¡No pero! ¡Ahí la escalera aún! ¡Está partido! ¡Pero bebé! ¡Un hombre ha dejado... ¡Pobre mata! Ah, literal. Ahora va a ser corriendo el pirámide. Procién palo, Breno. Corre. No, no, es fácil. No. Tengo que llevarme, vente, pero... Jaime va a matarle. Ve a Rusia, Ale, Jaime. Vale, pero... Jaime va a Rusia. Peroаша quiere quedar en Rusia. Si es que no tengo una mía. ¡A la izquierda! ¡Toma, vete! ¡Toma, vete! ¡Quillo, por favor, que no pide un arremate! ¡Toma esto! ¡Ahí, ahí, cae otro! ¡Está perdido! ¡No! ¡Tú mueres! ¡Ayudarme, Pablo! ¡A mí, porfa! ¡A mi vida! ¡Tío, Pablo, a mí! ¡A el escuadrón entero! ¡En serio! ¡Aquí va un nervucho! ¡Aquí va un nervucho al mundo! ¡Muy bueno! ¡Yo no necesito una escopeta y ya está! ¡Van las escopetas y ya está! ¡No, la escopeta! ¡Me cargó a toda la cuantera! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero, tú antes! ¡Revíenme! ¡Es que no necesito una escopeta! ¡No! ¡No puedo! Jaime, está muy fuerte, vale. ¡Quita, quita! ¡De vivirme! ¡Va a ser bueno! ¡Que no podemos! ¡Sí, no! ¡Que no podemos! ¡Como no va a poder! ¡Que no están ni peleando para el canter! ¡No! ¡Está primero cargo! ¡Bien! ¡Ya tengo el desafío! Bueno, ya estoy feliz. Tengo el desafío. Ahora... ¡Chavales! ¿Alguien sabe dónde está la estrella de la... de la semana 2? ¡No! Tengo el desafío para casa... ¡No puedo! ¡Ya la música, miña! ¡ trilogy! ¡Ya si me lo cargamos, deljo! ¡Éx 자! No puedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!